Antes de empezar me gustaría que puchases este vídeo si queréis más contenido de Among Us y si os lo habéis pasado bien ante todo chavales Pues nada más que decir, empecemos Es decir que tengo 200 IQ como habéis visto en la miniatura Bueno, nada más, empecemos Gracias por ver el video ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy blanco, estoy blanco, digo yo que estoy blanco A ver, ¿tenés alguna coartada que incrimine al blanco? Claro Espera, espera, espera Estaba yendo hacia esta donde están las camas del hospital este No sé, ¿cómo se llama la sala esta? Bueno, de pronto este sale blanco de la rejilla Esa es una data espectacular Pero no recuerdo haberle preguntado Tira, no es mi culpa que aprietes otro botón y pasa Ya, ya Yo me estaba estallendo Escucha, déjame hablar, déjame No, no, no Dejame hablar Justo cuando iba a ir a la cafetería Pero déjame hablar, miren Justo cuando iba a ir a la cafetería Justo cuando iba a ir a la cafetería Se cierran las puertas O sea, cuando iba a ir a avisar Así que casualidad Ya ves tú Yo ahí lo dejo Mira ¿Qué me estás extrañando? ¿Vos me viste ahí? Ya 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 Mira Yo lo tenía a Gonzalito detrás mío Yo le tenía a Gonzalito detrás mío Exhibiéndome Y ya cuando se va la electricidad Yo voy a dar la vuelta Y me encuentro con el Con el blanco Y el blanco estaba En la parte de la supervisión Y en ningún momento fue para Para la electricidad No sé Es que no sé si era el blanco No Es que No, no, no Estaba Estaba uno en el hospital Y ese estaba en la rejilla Y yo estoy segura que era el color blanco Mira ¿Qué estás viendo? Mira Yo como no estoy seguro Voy a escupear Yo como no estoy seguro No voy a botar Yo solo ahí lo dejo Ahora como Ahora que me voy a morir Literal Vale ¿Cómo usted? ¡Suscríbete! 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 A ver, al ultimo que he visto, tirar para abajo, creo que era el plano, no creo, no lo tomo, yo pasé para almacén, estaba muerto, estaba muerto en el rosa, estaba muerto en la parte de atrás del rosa, yo pasé al almacén, y llegué hasta, ¿dónde están las cámaras? ¿seguro? 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 yo estaba, yo estaba en la cámara de esta de la seguridad, o sea, estaba en el pasillo, justo bajando, ahí voy a... ¿Para quién tienes como sospechoso? Álvaro, ¿para quién tienes como sospechoso? ¿Vamos a la cajito? ¿O es que te lo ves? El blanco. El blanco, el blanco, seguro. Es que no tengo blanco en esa parte, yo no tengo blanco en esa parte, yo no tengo blanco en esa parte antes... Es que no sé, te lo juro. Ni animación, el único cajito. ¡Siii, viene ahí! ¿Era? ¡Es que sí, es 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 que sí. Anda, a tu casa. ¡Vámonos! ¡Muté, muté, muté, muté! Lo siento, chavales, que viene a llegar, eh. Seguro que me han escuchado. ¿No es? Tengo que matar a alguien, eh. Si me ha... Ya va por la mitad de la tarea. Se puede completar. Están todos juntos, tío. Son metagaming, hermano. Estaba yo en... En el reactor. Con el... Con el guatispeo. Y justo me cierran la puerta. He reportado yo. He reportado yo. Eh... Sobre el negro y el naranja. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver. Eh... Estaban... Estabamos los cuatro ahí. ¿Sabes qué te dice en la otra punta del mapa? Se puede cerrar, eh. Aunque veas a alguien ahí, se puede cerrar. Eh... No, estaban los cuatro ahí. Los cuatro estamos vivos. Pero la cosa está. A ver, eh... VV me puede haber matado en el hospital. A eso dice que ya no es. Y... Guau... Como que me intenta cerrar algo, pero a la vez no lo hace. Porque yo soy Y como que me persigue. No te persigo. Estaba escapando del negro que me ha cerrado las puertas. Estaba yo en el reactor. Y me ha cerrado. Gitetón, Gitetón, Gitetón. Estamos los dos solos ahí. Eh... Los otros estaban más abajo. Ni se hubiesen dado cuenta. Había una rejilla ahí. Podría haber hecho. Matado. Reportado. Rejilla. Paco, saco. Ya, pero... No había pasado el tiempo pa... Pa matarme. Es de admitir aquí, chaval. Que cuando oí que... ¿Cuánto tiempo es entonces me la saqué? Porque no... Yo de Gitetón no sé si sospechar. Yo sospecho. Yo también me estoy diciendo que guau. En serio. Eh... No, niña. Yo puedo ver mal en los dos. ¿Cómo voy a mí? ¿Cuál día? Esquip. Porque si echamos aquí no es... Nout. No no es... No. NoE свой lanz Myth turning. Meekeró. ¿Cuál? P Laurenti. Tres. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.